Hola chicas y chicos, bienvenidos una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, para todas mis bellezas que me habéis visto toda la semana. Muchos besitos y en el vídeo de hoy, ¿qué os traigo en el vídeo de hoy? Os traigo unas cuantas ideitas de regalo para estas navidades. Tanto si tú tienes a alguien a quien regalar, como si te quieres pedírtelo para regalártelo, pues eso, que te lo regalen a ti, o regalártelo tú a ti misma. Así que si no te quieres perder estas ideitas de regalo, quédate de donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, tengo cositas o ideas de regalo y cositas que he pedido en Aliexpress y en varias páginas online. Y cositas que os voy a dar de idea, aunque no las tenga aquí, pues en el momento. Deciros que para todas las compras que hagáis en Navidad, compra online y sobre todo compra online, tenéis la aplicación de Letyshop, que ya os lo he explicado varias veces, pero es que funciona súper bien. También te devuelven una cantidad de dinero de la que tú gastas, o sea que si compras, te gastas yo qué sé, 200 euros los regalos de Navidad de todas las familias, pues a lo mejor te pueden devolver 10, 12, 15, dependiendo de la compra te devuelven un tanto por ciento de dinero que se va a tu cuenta de Letyshop y la puedes utilizar para seguir comprando online o llevártelo el dinero a tu banco y tenerlo en efectivo. Es tan simple como eso. Ellos colaboran con más de 3.500 tiendas, como el Corte Inglés, como Brooklyn, como las tiendas que te puedes imaginar y de un tanto por ciento que ellos se llevan de beneficio, te dan a ti una parte, que es la cantidad que te ingresan. Esto funciona así de fácil, os voy a dejar un clip de cómo... que siempre me preguntáis muchas dudas y volvemos. Bueno chicas, os enseño y os cuento. En este mes de diciembre pues hacemos muchísimos regalos y al menos yo intento que los regalos sean los mejores. Y para conseguir lo mejor y no dejarme el sueldo en el intento, siempre uso Letyshop. Encuentro las mejores promociones. ¿Qué hace Letyshop? Pues que ya os lo he dicho, que os da un tanto por ciento de cashback. El cashback es un dinero que Letyshop reembolsa si os registráis en su plataforma y compráis en cualquiera de sus tiendas. Las que tienen más de 3.800, os las muestro aquí, como Ikea, Lufantastic, Media Mara, su AliExpress, las que os imaginéis. Este reembolso es un por ciento de lo que vosotros gastáis. A veces os devuelven un 2, otras veces un 5 y hasta el 50%. Por ejemplo, hasta el 16 de diciembre, os voy a decir un spoiler, una de las tiendas os dará el 50% de cashback y sirve para planear algún viajecito. Solo digo eso. Pero estas ofertas son muy limitadas. Es importante que el cashback es compatible con los descuentos que ya hay. Así que podéis ahorrar dos veces. Y os comento una cosa también, aparte, y es que la extensión del navegador siempre os avisará y os parpadeará en verde para saber si lo tenéis activo o no y que os perdáis esta devolución del dinero. También quiero deciros que hasta el 26 de diciembre, en cualquiera de vuestras compras, vais a estar entrando en un sorteo de un Tesla Model 3 valorado en más de 50.000 euros. El año pasado ya el Letyshop tiraron la casa por la ventana sorteando un SEA híbrido y este año el sorteo ha ido mejor. ¿Qué tenéis que hacer para participar? Lo primero, está registrado el Letyshop, que os voy a dejar el enlace en la cajita de información. Tendréis que validarlo, registrarlo y validarlo. Y a partir de ahí solo tenéis que ir a Letyshop en Instagram y comprar cada 20 euros de gasto. Da igual si lo hacen una compra o si lo hacen varias compras y las juntas, es decir, una compra de 13 y una de 7, por ejemplo, os darían una participación. Sí, por solo 20 euros de compra podéis entrar en el sorteo de un coche de 50.000 euros. Solo deciros que los links los vais a tener en la cajita de descripción y que aquí estás esperando registrarte para acumular el cashback desde ya y entrar en el sorteo de este megacoche. Así que no perdáis el tiempo y registraros en Letyshop. Bueno chicas, perdonad que he tenido que cambiar de cámara, que la otra se me quedó sin batería y no tenía más baterías cargadas, pero bueno, seguimos con esta. Siguiente idea de regalo que también está genial, pues eso, para que vuestro perfume favorito, perfumes, perfumes, eso es muy personal si tú se lo vas a regalar a alguien. Pero si te lo van a regalar a ti o tú quieras pedirlo de regalo, yo pues eso, me lo pediría de regalo de Navidad ya que suelen ser cosas caritas y que tú te damos dolor de barriga comprarte o gastarte. Porque primero está el gasto de la niña, luego está que tienes que pagar esto de la casa y eso lo vas dejando para el final. Mi perfume favoritísimo, os enseño el mío, es este de Chanel, es el Coco Mademoiselle. Lo llevo utilizando 10 años, es mi favoritísimo, lo adoro, me encanta. Me lo he hecho en ocasiones porque es fuerte, me lo he hecho en ocasiones pues que vaya a salir una Navidad, una noche que vaya a salir de fiesta, una boda, un evento, no para diario porque es fuerte y me gusta como dejarlo más exclusivo pues para los momentos más especiales, no para todos los días. Luego tengo perfumes más baratitos, pues eso de 40, 50, más o menos de esos precios que sí lo suelo variar e intercalarlos más a diario. Bueno, pues muy recomendable, antes de que te compres cualquier otra chumina, pues pedí, si se te está gastando tu perfume, pues tu perfume favorito. Esa sería otra idea del regalo. Otra idea del regalo que llevo utilizándola un montón de meses y ya os puedo hablar 100% de la gama de productos, los de Yepoda. Fabuloso, fabuloso. Yo he utilizándolo 4 meses o más de 4 meses, me lo he notado en la piel, una barbaridad, una barbaridad. Tengo en la web, he investigado yo, bueno aparte de que me han dado un código de descuento, me lo han vuelto a activar del 40% de descuento, que es muchísimo, mucho descuento. Os lo avisaré también por Instagram que me lo pedisteis y no lo tengo activo de permanente, sino que me lo dan en ocasiones especiales. Y ahora por Navidad, para los regalitos de Navidad, me lo han vuelto a activar. El 40% de descuento, os lo voy a dejar por pantalla, pero es que es... Y el link en la cajita de información para que a través del link os hagan el descuento. Tienen como 3 packs de regalos. Para los más jóvenes tienen el Treat Yourself y el Cleansing Duo, que es pues para iniciarte en la rutina de limpieza de la cara facial, que no tenga muchísimos productos, que no se aburran, que tal. Pues eso para las pieles más jóvenes. Para las pieles maduras tienen el Me Time Set, que es un... Tiene un mousse reparador y también tiene la mascarilla súper poderosa de vitamina C. La incluye en ese pack para pieles maduras. Y para los amantes del cuidado facial, que te encanta echarte de todo, pues el Full Gloss Set, que además contiene todo, 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 todas las cremas y todos los pasos y todos los accesorios, que es el que yo tengo. A mí me venía, como lo cogí con la cajita, me venía con la toallita para el rostro específica. Me traía todos los pasos y aparte, algunos ya los he repuesto, los he vuelto a comprar porque se me acabaron y la quería volver a tener toda completa. Te trae la paletita para coger las cremas y no meter el dedo, que eso pues ya le estás echando ahí gérmenes a la crema. Y trae también la... Pues eso, los accesorios, la brochita para echarte las mascarillas. O vuelvo... Este es el más completo, el más completo que lleva todo. Trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los 7 botecitos con todos los pasos. Pero con mi descuento que os voy a dejar por pantalla del 40% pues os sale mucho mejor. Los pasos, os los resumo rápidamente porque ya lo habéis visto, tenéis otros vídeos míos explicándolos más detenidamente. Pero son el limpiador profundo, es rutina facial coreana, el de Balcan, que es como una manteca que te la extiendes por toda la cara y te retira hasta el maquillaje más incrustado, el rímel más potente. Te hace una limpieza profunda de primera, muy buena. Y seguidamente te echas esto, el bubble tool, que es rosita, es un líquido rosita, te lo pulveriza y hace como espuma. Y es el siguiente paso de limpieza, súper rápida y como que te limpia ya más en profundidad, que te notas la cara limpia, que te la notas limpia. Luego, ¿qué tenías que echar? Pues la bruma que esta la he repuesto, que os lo enseñé en unos vídeos de los productos acabados, esta la he vuelto a reponer porque me gusta muchísimo, la llevo, la suelo llevar en el bolso y me lo pulverizo en la cara unos 20-30 centímetros. Me da como una suévedad, un frescor hidratante, revitalizante y relajante y te la puedes echar de noche, de día, tres veces al día, las veces que tú quieras. Unos tres pulverizadores, este trae 50 mililitros, cunde mucho y está genial. Me gusta mucho, este es el botecito azul. Después de este, ¿qué iría? Si te estás haciendo la rutina completa, completa de noche, pues te echaría el serum. Este de aquí, que este también lo he vuelto a reponer, se me gastó y lo he vuelto a coger porque lo usaba mucho. Te echa un par de gotitas, lo extiendes muy bien por toda la cara. Este sería el paso cuatro, tanto por la mañana como por la noche, te lo puedes hacer en las dos rutinas, de mañana y noche y tiene efecto hidratante y antiedad, que ayuda mucho. Todo en combinación, junto, ayuda mucho. Yo me he notado la piel con menos imperfecciones, más hidratada, porque últimamente la tenía como muy seca, muy sequerosa y las rugas más marcaditas, más hidratante, más fresca, más rejuvenecida, más fresca, más jugosa. La piel más jugosa, esa sería la palabra. Luego, si te hace una rutina profunda, porque ese día te toque profunda, profunda, tiene el tarrito, el detox, que sería este de aquí. Y este, pues yo me lo hago más principalmente por la noche. Tiene vitamina C, matificante y desintoxicante. Y a ver si no me mancho mucho, porque es arcilla, marroncita. Es por enseñaros la textura. Mirad como llevo ya el tarrito degastado, lo tengo como por la mitad. Esto me lo suelo hacer yo una vez, dos veces por semana, según el tiempo que tenga. Lo extiendo con la brochita, se seca como en 4 o 5 minutitos y lo aclaras y listo. Y te deja la piel como muy tersa, muy suave y muy estiradita. Y luego, por último, el último paso serían ya las dos cremas, la de noche y la de día. Mirad ya como tengo el botecito también. Lo mismo, después de las cositas, esta sería la de día, la verde, y esta la de noche, la moradita. Esta huele como a lavanda, riquísimo, riquísimo. También es muy suave, como que se absorbe ahí mismo, no es pegajosa, no es pringosa, no es pastosa. Me gusta muchísimo. Y eso, en la rutina coreana, utilizando todos los pasos juntos, yo los tengo en el baño, así, metiditos todos, metiditos en la cestita, pues hago todos los pasos. Sobre todo, sobre todo, cuando me maquillo mucho, ahora es noche buena, noche vieja, que te pones las pestañazas, que te pones tu rímel, que te pones iluminador, que te pones base, polvo, todo. Pues yo no me acuesto sin hacerme la rutina facial coreana y me deja la piel limpita, limpita, no te salen granitos, como limpio en profundidad, me la noto eso. Muy jugosa y os puedo hablar ya de 4 o 5 meses ya utilizando esta rutina. Muy recomendable. Entonces, no es muy tan económica, pero con el código de descuento se os va a quedar genial para ahora, para regalitos de Navidad. Me la han activado para eso, para los regalos de Navidad. Entonces, no podía dejar de incluirlo en este vídeo de ideas de regalos. Dos cositas que he pedido por Aliexpress, que con la aplicación de Letitia que os he dicho antes, pues os podéis ahorrar, os podéis devolver algún dinerito. Dos cosas. La primera es esta de aquí, que diréis esto que es, pues aquí viene en su funda para la gente que le gusta la tecnología, para tu hijo, si son jóvenes, si les gusta que con los móviles haces vídeos, selfies, eso se llevó ahora muchísimo. Lo del TikTok, pues esto sirve para todo eso. Me he cogido, que lo he cogido ahora hace, me ha llegado en menos de una semana de Aliexpress y venía de China, ponía que venía de China. Me he cogido este Ginga o Gimbal o estabilizador, vamos a llamarlo así, estabilizador. Es el Asis Gingbal 3, este de aquí, justo este modelo. Os dejaré de todas formas el link. Esto lo he comprado yo, lo pago yo con mi dinero. Siempre utilizo Letitia para ahorrarme algo, pero lo he comprado yo. Me ha llegado eso en una semanita. Me lo he cogido con el trípode, que viene así las patitas de silicona para que no se te caiga el móvil y se te vaya a romper. Esto se lo pones aquí, por si te quieres grabar a ti mismo, por si quieres apoyarlo en la mesa, en algún sitio. Y ya lo he estado cargando. Te trae también el cable USB para enchufar y es tan fácil como que lo enciendes aquí. Se enciende el pilotito en verde, que no sé si con el aro se aprecia. Y engancha aquí el móvil y ya empieza a funcionar. Y grabas, graba todo, pues teniendo una estabilidad increíble. Voy a intentar que el bombón me haga alguna toma así de Navidad para insertarla por aquí para que veáis qué estabilidad tiene. Esto no pesa mucho, es muy liviano y sirve muy bien, funciona muy bien para grabar con el móvil. Pues las que os guste, las que os vayáis al iniciar, os vayáis a abrir un canal en YouTube, os guste directamente el vídeo, las que os guste mucho Instagram, para hacer vídeos, pues eso, caseros. No lo sé, me gusta mucho calidad-precio. Este me ha costado, lo cogí con un descuento en 52 euros, 51, 52. Pero de precio normal tenía unos 55 euros, que está genial de precio para la calidad que tiene. Yo le quise coger la funda y le quise coger el trípode, porque tiene para comprarle accesorios, los que queráis. Los que queráis. Os voy a dejar también el link en la cajita de información por si os gusta. Y para terminar, que esto me acaba de llegar ahora mismo, que me ha tocado el portero a casa, es este bolsito, con el necesé a juego, lo vamos a abrir aquí juntas. Es un bolso que tampoco, para ser de AliExpress, no es nada económico, pero es como estilo bolso, bolsa de estas que van a hacer la compra. Tiene un acabado muy bonito, ni que decís, tiene que imitación. No es el bolso más económico, porque aunque sea imitación, tiene un precio más elevado que si compras un bolso normal, pero es que mirad, las etiquetas, el lacito, el logotipo, todo como la piel grabada, con el logotipo. Le voy a quitar los protectores, que viene todo con sus protectores. Esto para un regalito también, genial. Y lo vamos a estar abriendo. Esto suelen cambiar mucho y variar los links, porque sabemos que tienen que variarlos y quitarlos. Pero si lo encuentro, voy a dejar link en la cajita de información. El bolso sería así, tiene un tamaño mediano, que me gusta mucho, y tanto para llevarlo así en el brazo, como para colgarlo, os voy a enseñar. Pues tendría un acabado, o sea, un tamaño muy bueno, muy bonito. Es como piel plastificadita, las asas muy buenas, pareciesen piel de verdad, no sé si será piel o no, pero está muy bien conseguido, muy bien logrado. Y luego por dentro viene así, con su listoncito, y su cremallerita tiene un bolso interior más pequeño, pues para el móvil, para las llaves, para algunas monedas, porque luego el resto de bolso es pues eso, estilo bolsa, estilo de irte a hacer la compra o llevar más cositas. A mí me viene genial ahora con la bebé, para si tengo que echar pañales, tengo que echar más cositas de la cuenta, pues que lo pueda cargar. Y me cogí también el monedero compañero, o el estuchito compañero, que es este de aquí, trae también su etiqueta, su agarrador, el cierre, grabadito, y el logotipo. Lo he cogido en tono negro, estaba en azul varino, y estaba en beige, no lo sé. Por dentro viene igual, todo súper bien forradito. Y esto me gusta, porque como estos bolsos suelen ser grandes, pues aquí llevo las cositas más, que necesite, lleva su cremallera, que no te puedes meter la mano, pero las que necesite coger más la mano, que las que tenga que coger rápido, pues la encuentras rápido, mete en la mano, y saca ahí lo que quieras. Me parece chulísimo, y otra idea de regalo también, muy buena. Así que ya está chicas, que este ha sido el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, que si es así, déjame dedito arriba, que yo lo sepa, no olvides suscribirte al canal, que es el botoncito que hay por aquí abajo, que nos vemos muy prontito en el siguiente, que os quiero mucho, muchísimo, un besazo, y... chao.